Música Música Debes sentirme Que te amo sonido Todo Sino puro Y de alguna Música Lo que amaría Ha sido mía Solo una vez No sé yo Música Fuego de noche Música 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 No me quedo sin ti, no puedo nunca, no puedo seguir de ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti. No me quedo sin ti, no me quedo sin ti.